El presidente Enrique Peña Nieto se reunió este miércoles 31 de agosto con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha basado su campaña en una política anti-migración, ha dicho que México no es nuestro amigo y calificado a los mexicanos como criminales y violadores. Peña Nieto informó en Twitter que invitó a Trump y a la candidata demócrata Hillary Clinton a México para conversar sobre la relación bilateral. Creo en el diálogo para promover los intereses de México en el mundo y, principalmente, para proteger a los mexicanos dondequiera que estén, agregó el mandatario federal este martes por la noche. Sin embargo, el compañero de fórmula del candidato republicano, Mike Pence, aseguró que Donald Trump y Enrique Peña Nieto, hablaron de la logística para construir el muro que propone el candidato republicano, traicionando en la práctica, los dichos del presidente Enrique Peña Nieto, de proteger a los mexicanos dondequiera que estén el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, aterrizó en la Ciudad de México. El avión del empresario de Bienes Raíces, procedente de Los Ángeles, se trasladó al hangar presidencial, donde fue recibido por personal de presidencia. Su traslado a la residencia oficial de Los Pinos se realizó por helicóptero. Fuentes anónimas aseguraron que Trump sostuvo una reunión en Los Pinos con el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, específicamente para negociar la construcción del muro en caso de que el candidato republicano logre obtener la presidencia de México. Aseguran que Donald Trump se mostró categórico en la propuesta de que México pague por el muro fronterizo, a lo cual el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no tuvo la firmeza suficiente para rechazar la petición del magnate estadounidense, por lo que el mandatario mexicano accedió a las peticiones de Trump, a cambio de favores no ventilados, traicionando así a los mexicanos.